Y vuelvo a caer, porque en la ciudad solo hay ruidos y disparos Porque ve a mi hermano y ha perdido la fe Y le dimos a muerte y lo pagamos bien caro Pero tengo claro todo lo que hay que hacer Pero vuelvo a caer, porque en la ciudad solo hay ruidos y disparos Porque ve a mi hermano y ha perdido la fe Le dimos a muerte y lo pagamos bien caro Pero tengo claro todo lo que hay que hacer Pero vuelvo a caer, lo he chocado a perder y otra vez caigo en tus manos Y aunque si lo pienso todo es más complicado Ahora tengo bien claro todo lo que hay que hacer Mi hermano me llora por la misma de siempre Entre ritmos, sin ilusión y con birra caliente Ya va un par de septiembre, buscando convencerme Pero vuelvo a pensar demasiado a matarme por ente Mi nena no jodido piensa en negro, rojo, verde Perdiendo el tiempo como pierde la renfe Mano soy valiente, digo no soy valiente Pero sé de jugiarse a como sea la suerte Haciendo de malas rachas arte Sin el pulmón pa' broma lo grabo por partes Por vega, por contreras, ciegos en el parque Por todos los que dan sus manos sin miedo a quemarse Los que dan sus manos sin miedo a quemarse Por todas esas personas que están en la cara, ve Girándole, venándole Rony, ya veré Cómo va la noche y lo que tengo que hacer No sé si tendré que verte otra vez Yo pienso en el cuarto mientras saco un papel Me meto en saber Lo que estás pensando y lo que vas a hacer Quiero retroceder y pensarlo bien Volver a quitarte ese Calvin Klein Mami, llámame Mami, llámame Sigo aquí Con todo lo que hice Yo por ti Bajo con mi hermano a compartir partes Y yo todas las tardes pensando en mí Rony, ya veré Cómo va la noche y lo que tengo que hacer No sé si tendré que verte otra vez Lo pienso en el cuarto y parece que fallé Pero vuelvo a caer Porque en la ciudad solo hay ruidos y disparos Porque ve a mi hermano y ha perdido la fe Le dimos a muerte y lo pagamos bien caro Pero tengo claro todo lo que hay que hacer Pero vuelvo a caer Lo he hecho hasta perder y otra vez caigo en tus manos Y aunque si lo pienso todo es más complicado Ahora tengo bien claro todo lo que hay que hacer Eh, eh Yo vuelvo a caer Pero tengo claro todo lo que hay que hacer Soy June Conterra Carlos No, 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 no ¡Suscríbete!